¿Cómo están? Hoy les traigo receta de torta matera para todos aquellos que me pidieron receta de algo dulce con harina integral. Estoy segura que les va a encantar, disfrútenla, es muy pero muy fácil de hacer y tienen todo en casa. Anímense a hacerla que es muy pero muy rica. Y ahora sí empezamos con los ingredientes. Antes que nada vamos a poner en una cacerolita 220 gramos de dulce de membrillo con 5 cucharadas de agua. Vamos a ponerlo a fuego bien bajito y vamos a revolver hasta que se haga más blandito o un dulce como para poder comer con una cuchara. Si no les gusta el dulce de membrillo pueden hacerlo con dulce de batata, mermelada, dulce de leche y ahora empezamos con la torta. 2 huevos, 120 gramos de azúcar. Vamos a batir un poco esto y luego vamos a agregarle 60 centímetros cúbicos de aceite. Aceite el que ustedes siempre usen. En este caso estoy usando aceite de coco pero ustedes pueden usar el que quieran. Una vez que mezclamos un poco agregamos 150 centímetros cúbicos de leche. Integramos todo y vamos a preparar aparte 300 gramos de harina integral y una cucharada sopera colmada de polvo para hornear. Mezclamos un poco esto y lo agregamos a nuestra preparación. ¡Gracias! 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 ¿Les va a quedar una preparación bastante espesita? bueno ahora vamos a volcar esta preparación en un molde enmantecado y enharinado en este caso porque es un molde de metal si tienen otro molde otro tipo de molde como el de silicona no necesitan enmantecarlo y enharinarlo lo ponen directamente y ahora sí una vez que tenemos toda la preparación extendida en el molde vamos a ir con el dulce dulce de batata de membrillo dulce de leche mermelada vamos a ponerla en una manga o en una bolsita si no tienen manga y vamos a hacer una especie de espiral sobre la torta medio 30-35 minutos y cuando sale dejen que se enfríe un poquito porque si no les va a quemar un poco dulce pueden espolvorearla con coco por arriba y ahora si llegaron hasta acá mil gracias por estar del otro lado espero que me regalen un me gusta porque me ayudan muchísimo y si aún no se suscribieron recuerden suscribirse porque es gratis y apretar la campanita de notificación para que les avise cuando subo nuevas recetas al canal les mando un enorme abrazo cuídense mucho hasta la próxima nos vemos en el siguiente vídeo chau chau